La Liga Pro tendrá un consejo de presidentes el viernes 2 de febrero a las 11 en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. El país está viviendo una ola de inseguridad y como consecuencia las autoridades decretaron estado de excepción en todo el territorio nacional. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dio a conocer que el alto mando militar recomendó que se suspendan todos los eventos públicos. Para el viernes 16 de febrero está programado el inicio del campeonato ecuatoriano. Esto con el partido entre Liga y Mácará. Sin embargo, la asistencia de los hinchas a los partidos de Liga Pro se encuentra en duda. Durante los premios El Pro, Miguel Ángel Loor dijo que no le agradaría que se atrase el inicio del torneo, pero si es lo que corresponde hacer por el bienestar de todos, tocará. Además, las presentaciones de los equipos para la temporada 2024 serían sin público. Por su parte, Barcelona ya canceló lo que es la noche amarilla. En el orden del día se señalan específicamente cuatro puntos. Primero, reconocer y resolver sobre las reformas al reglamento de seguridad de Liga Pro, según la adjunta propuesta que forma parte integrante en esta convocatoria. Dos, conocer y resolver sobre la reforma y codificación del estatuto de Liga Pro, acorde a la adjunta propuesta que también forma parte integrada de esta convocatoria. Tercero, resolver acerca de la elección de miembros titulares y suplentes del comité directivo por sus respectivas sensaciones acorde al estatuto, como ya hemos venido viendo en el caso de Barcelona, que hubo toda esta situación que no se lleva a cabo. Y finalmente, conocer y resolver sobre la propuesta de la reforma integral del campeonato de la Serie B. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que iniciará la Liga Pro este 16 de febrero o creen que se seguirá atrasando? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.